Los dos pendientes. Venga chicos, venga, a ver, ¿quién? Son unos perros maravillosos, que están muy bien educados, que tienen una vocación de servicio total y de trabajo, que son modestos, humildes y son muy sociables. Vivo, experto en explosivos, participó en el operativo de la visita de Obama y Kenia fue a Zotelón, a los traficantes. Ahora jubilados, virtudes los ha adoptado. Una vez terminado su vida operativa, hacemos la solicitud de baja administrativa del animal. Viene aquí al servicio y tratamos de buscarle una familia para que pase los últimos años que le quedan de vida. Atrás quedan años de entrenamiento y trabajo. Lo habitual es que se queden con sus guías. Somos compañeros de trabajo y se establece un vínculo muy especial porque pasamos muchas horas juntos. Trasciende lo que es el ámbito del trabajo en la mayoría de los casos. Hay posibles efecciones de elección. Actualmente la Guardia Civil de aquí del Pardo tiene 30 perros de baja de servicio. Están esperando alguien que los adopte. Y que elecciona con cuidado y perfil de la familia para que se plantaje. Sí, es un perro que ha estado adiestrado en rescate, pero debido a la vitalidad que tiene, sería adecuado para una familia que tuviese amplitud y posibilidad de poder sacarlo y darle un poco de rienda suelta a la energía que él nos está pidiendo. La Guardia Civil supervisa cómo vive cada perro adoptado y apoya a las familias. Genial, la perra más bonedadosa.